La razón ha ofuscado, la palabra no aparece, es más bien ha iluminado, ¿verdad? No, la razón ha ofuscado una de las facetas fundamentales de nosotros. Hoy sabemos que sabemos, y que saber es lo primero. Y sabemos tanto que teníamos cabezas nucleares para destruirnos a todos. No podríamos saber mejor, y lo que sabemos técnicamente aprovecharlo en bien de la humanidad, es que antes de saber, el hombre siente, lo he dicho al principio. Por eso, el hombre que de verdad es hombre es sentimiento y saber. Y el hombre no hace una diosa de su razón, como hicieron los franceses hace 250 años. La razón es muy buena, pero cuando es única y se hace con el poder, ofusca la realidad. Por esto somos hoy tan racionales que no creamos mitos, de puros racionales que somos. Si amáramos un poco más, por ahí empieza la humanidad futura, volveríamos a crear mitos. El hombre primitivo lo dice así, todo es héroe y dragón. El ánimos aparece, la razón aparece. Y vendrá en cualquier momento, un momento de la vida en que verás que la razón no te sirve, como ahora, hoy, por ejemplo, sabemos tanto que nos matamos. ¿Qué pasa con la razón? Es que la razón no lo es todo. Sube la razón como el sol, el héroe se hace con el poder. Pero hay que saber que pronto o tarde, como San Jorge, que es la última versión griega del héroe y el dragón, San Jorge va de guapo por la vida, todopoderoso, caballero andante, y topa con un dragón. ¿No? Ya está. Toparás. Tu parte luminosa topará con su parte umbrosa, con la noche tuya. Lo que tú sabes topará con lo que no sabes, lo que hemos dicho hoy. Lo que tú crees que se puede llamar ciencia topará con la parapsicología, por ejemplo, que creen que no se puede llamar ciencia, que la forma umbrátil o umbrosa de manipular las cosas en secreto, como hacían los saltimbanquis, o hacían los encantadores de serpientes, o los altimistas. Los tenemos ahí porque están fuera de nuestra razón. Pues bien, todo ánimos, todo masculino, encuentra su femenino en sí mismo. Toda razón encuentra la contrarazón. El caballero topa con el dragón. Puede suceder que el caballero venza, muy bien, pero en la victoria sabe ya que, cuidado, seguirá avanzando, y en cualquier esquina de la vida le puede esperar otra vez el dragón. Pero segundo, fíjense qué bien dicho este arquetipo. Puede suceder, puede suceder muy bien, que el héroe, al luchar con el dragón, sea tragado por él. Y los que miran, ¡ay, pobrecito! No. El héroe siempre vuelve a salir del dragón. Esto está dicho, por ejemplo, en Noé, todo se sumergió. La humanidad es un héroe que se sumerge en el agua y aparece por la otra parte y ya es el neolítico, Noé. El héroe comido por el dragón del agua, el dragón es acuático siempre, comido por el agua, al final emerge y aparece una humanidad nueva. Hubo una vez un profeta que se llamaba Jonás y no quería predicar en Nínive, y Dios le mandaba a predicar y Jonás no quería. No quería. Además la tenía con Dios porque dice, no, no, tú no. Tú me habías dicho que si predicar en Nínive la destruirías. Y luego te arrepentiste, no los has destruido, porque Dios debe matar a sus enemigos. Pues ahora no voy, no voy a predicar, porque tú no cumples. Y se embarcó para huir de la cara de Dios. Y como hubo el temporal que ustedes saben, echaron suertes y le tocó a Jonás. Y lo tiraron al mar. Y una ballena se lo comió. Se acabó Jonás, al cabo de tres días una ballena lo vómitó en la playa. Es decir, que Jonás, aun aquello comido por el dragón, sales de la tierra y a la tierra vuelves, es el principio de la inmortalidad. La humanidad es comida por el dragón del agua y emerge en Oe que es neolítico. Jonás, que es un profeta rebelde, se lo come la ballena, lo purifica en su seno y lo echa purificadito y va a predicar. Pero lo más curioso es que Cristo se hace con este símbolo y dice, mi símbolo es el de Jonás. El hijo del hombre estará en la tierra, he aquí el génesis invocado, y desde la tierra saldrá triunfante. Nuestros abuelos, de hace dos millones de años, ya supieron que nunca el dragón se come del todo al héroe. Al final, el hombre, el que sabe manejar los arquetipos como toca y es consciente de sí mismo, puede vencer al dragón y saldrá con una experiencia que se almacena en la experiencia. O puede ser vencido por el dragón. No hay que perder la esperanza. Al final, el dragón lo devuelve nuevecito y profeta. Es la resurrección de Cristo que vamos a celebrar dentro de pocos días. Así que, queridos amigos, como veis, los arquetipos son algo fundamental y elemental que no podemos perder de vista y que, como ya se ha dicho bastantes veces, es lo que, sin saberlo, la juventud de hoy está descubriendo. La juventud de hoy vuelve a los mitos. Titubeantemente, tropezándose, pero está a punto de fabricar nuevos mitos y ciertamente la humanidad dará un paso más, pero un paso más, gloriosamente, hacia la consecución de sí mismo. Al principio, he hablado de que llevamos dentro de nosotros, en las profundidades, en las sombras de nuestro ser, unas bodegas donde no tenemos acceso. Y uno dice, ¡Uf! ¡Qué lóbrego! Déjate comer por esas bodegas y verás cómo sales de ellas. Si el dragón se come al héroe, mejor para el héroe todavía, porque el dragón se indigesta siempre. Se puede decir mejor, a dos millones de distancia de la razón del siglo XX, lo glorioso que es el destino del hombre. Si gana, gana. Y si pierde, gana. Muchas gracias. Vamos a aprovechar esta media hora que tenemos, hasta las nueve y media, para las preguntas que queráis formular al Padre Oliver. Vamos, como siempre, si levanta la gente la mano y desde aquí podemos, de alguna manera localizarla, planteéis la pregunta que os... hasta que tengáis el micrófono inalámbrico, no os preguntéis. Ahora. Dos preguntas. ¿Los arquetipos están entonces en otra dimensión? No, en la humana. Si otra dimensión significa una dimensión que no dominamos, sí, pero es más nuestra que la dimensión que llamamos nuestra. Gracias. ¿Y los paradigmas los tenemos ya grabados? ¿Nos los graban? Los paradigmas vienen siendo grabados por la experiencia humana. Por tanto, nacemos con infinidad de paradigmas grabados. Se llama el temperamento, todo esto de forma filosófica. Pero los paradigmas son corregidos constantemente ya desde la persona, tenemos paradigmas equivocados, que se nos dan equivocados, y paradigmas que son corregidos por la circunstancia. Hay un caso típico que todos conocen, es el caso de Galileo o de Copérnico, por ejemplo, que el sistema solar ha sido siempre el mismo, evidentemente. El paradigma con que se medía el sistema solar funcionaba. Y si algo no funcionaba, pues lo marginaban como una variable no controlable, la marginaban. Pero Galileo tuvo la suerte de tomar noticias. No. Con el paradigma del sol fijo, la tierra fija y el sol dando vueltas, que es el paradigma tolemaico, la tierra fija y el sol cortejando la tierra, esto no me funciona. No dijo nada. Otro dato, esto tampoco funciona. Y al final tuvo datos suficientes, le parecieron a él datos suficientes para decir, mira, ya son tantas las cosas que no funcionan, con el paradigma de que el sol corteja la tierra, que me parece a mí que se lo dijéramos al revés, que es la tierra la que corteja el sol, las cosas quedaban bastante más claras. Los del paradigma viejo les comulgaron, evidentemente. Pero él, viendo lo mismo que veían los demás, como corregió, tomó nota de las cosas que no encajaban, e invirtió el paradigma. Y ya encajaron las cosas. Y así sucesivamente. El sistema político de la democracia, por ejemplo, ya lo dio Platón, lo de la democracia, no estamos criticando lo de hoy. La democracia tiene la ventaja de que es el último invento en política. Pero que sea el definitivo, ni mucho menos. Nadie lo quiere que lo sea. Por tanto, llegará un momento en que verán que el sistema de votos, el sistema de reacción, y tal, no, no encaja. E inventarán otro sistema político. Yo quiero saber si hay alguna manera de poder sacarlo juntos. Pues sí, si usted lee un librito de Freud que se llama Traumdeutung, Interpretación de Sueños, verá que sí que hay maneras. Y que desde entonces se han purificado, se han depurado estos sistemas que los psiquiatras suelen conocer. Una es una reducción de la vida propia a la infancia o a la existencia prenatal, fetal. Es la hipnosis, por ejemplo. Es el sueño. Freud ya vio que el sueño, el sueño tiene la ventaja de que, como todos vivimos en la consciencia, que es el piso noble, y nos manejamos como grandes señores, y tal. Cuando dormimos, la trampilla del piso noble se destapa a veces. Dormidos, quitamos la guardia, y entonces el inconsciente se sube por la escalera. Y de noche se mueve por todo el piso noble que está. Estamos dormidos nosotros. Y entonces, soñando, suele soñar arquetípicamente. Y puedes saber, si sabes interpretar, que esto es el tema, tú sabes que Daniel se granjeó el ser el primero del reino y no por una interpretación de sueños en caldea. Si sabes interpretar los sueños, pues si estás asistiendo a realidades que pueden ser a veces predicciones, por aquí dentro, se sabe tanto que el futuro se puede casi componer por fórmulas aquí dentro. Por lo tanto, a lo mejor, cuando de aquí dentro sube un gato montés y se mete por el piso noble y tú lo pillas en la noche, en sueños, y lo interpretas bien, pues puedes tener una predicción o puede ser una monición que se llama. Pero, en fin, eso habrá que purificarlo todavía. Está en pañales. ¿O es figura artística o no se puede ver? Dos cosas. Hay figuras del Antiguo Testamento de cualquier escrito, como por ejemplo la Ilíada misma, que son figuras a la vez históricas, a la vez históricas y míticas. Hay figuras que son solamente míticas. Y lo que pasa es que la historia se encarga de aclarar ciertas cosas y a fuerza de estudiar logran a veces los historiadores aclarar si se debe a una personalidad existente o que existió hecha mito o a una pura traducción general de la humanidad sobre un hecho. Por ejemplo, el diluvio universal. Es una... Bueno, la humanidad ha conocido diluvios constantes o ríos salidos de madre en todas partes. Es una constante humana. Toda la humanidad conoce un diluvio universal. Pero se pregunta, ¿ha habido un diluvio así tan grande, tan grande y voy a llamarse universal? ¿O está en el inconsciente de todos un diluvio universal de su comarca que hace que temamos el agua y que sepamos los peligros del agua? Pues ya es difícil. Hay que ver qué personas son reales, personas son míticas. Por ejemplo, Caín y Abel posiblemente son puros mitos, son dos culturas. Caín es un agricultor, o sea, la agricultura, y Abel es un pastor, los nómadas. O sea, que el nombre es mítico, pero la realidad es real. Lo humano, Adán lleva lo humano, se dividen o en trashumantes o en agricultores. Bueno, si usted le pregunta a Platón, le dirá que sí, porque lo animal es el aliento de vida. Los animales están animados, ¿verdad que sí? Y cuando un animal se muere, decimos que está inanimado, bueno, pues tienen ánima, lo que pasa es que si lo pasamos al hombre hay que admitir una diferencia que luego ya los viejos llamaron Neuma y San Pablo también. O sea, que el hombre es alma y cuerpo y Neuma. De tal manera, Neuma significa espíritu, Neuma es viento en griego. De tal manera que dice San Pablo a los corintios que cuando uno resucita, resucita, se entierra un cuerpo animal, es decir, un cuerpo con ánima se entierra y nace en la resurrección un cuerpo neumático espiritual. Así que hay una diferencia, si usted quiere decir que los animales y las plantas tienen ánima, lo puede usted muy bien decir, pero advirtiendo que si el hombre tiene ánima, este ánima tiene una altura tan grande que llega hasta el espíritu y el espíritu ya es una forma divina. Esto es vocabulario, como usted ve, es indiferente decirlo o no decirlo. De hecho, en castellano y en las lenguas europeas se dice que los animales están animados, esos animados es que tienen ánima e inanimados, el animal quedó inanimado y se murió sin ánima. Si usted, perdón, si usted cree que la salvación se hace por el ánima, entonces otro tema, ¿eh? ¿el alma humana? No, no, no. Esto es espíritu. A ver. Ha sido interesante la presentación suya, más que conferencia, no solo por lo que ha dicho, sino por lo que ha dejado mucho debajo, es decir, por muchas cosas que dan día a uno a seguir pensando. Entonces, ¿por qué el artista es? O también la cuestión de la palabra, de qué manera tenemos las cosas cuando tenemos la palabra, la importancia del nombre. Lo que decía, les hablamos demasiado bien, pero no es todo que hablemos demasiado bien, es que no tenemos, no somos capaces de sujetar con la palabra el concepto. Si tenemos la palabra, tenemos el concepto también. Y claro, ahí ya es más profunda la sociedad, que es un poco, más que preguntar lo que me ha sugerido lo que usted ha dicho, más que le agradezco mucho todo lo interesante de la comunicación. Yo le agradezco a usted la intervención y le quiero decir dos cosas. Primero, que le puedo contestar, le valdrá mucho más, con palabras de Freud en persona. En el estudio de la psicología, usted recuerda que al principio, las primeras palabras en la introducción dicen, Freud, estoy cansado de preguntar a los poetas de qué canteras se surten para sus ideas tan hermosas. Y jamás ninguno ha sabido contestarme. Lo cual ya estaría muy bien así, ¿verdad? Esto es tan grande que ni los poetas saben en qué pozo beben. Y Freud dice, sospecho que es en las profundidades del inconsciente. ¿Qué está la cantera? Ya he contestado a la primera pregunta, me parece. O sea, llevamos dentro unos pozos tan cargados, unas venas de agua tan preciosas, que cualquier sacudida humana nos puede pues hacer salir versos como chispas o canciones de donde salen las sinfonías de Beethoven o las tocatas de Mozart, por ejemplo, ahora en su centenario el año pasado. ¿De dónde salen? ¿De dónde sale la inspiración del artista? ¿De dónde sale de estas profundidades? Dice Freud. Y en segundo lugar, la palabra, eso sí que es verdad. La palabra, todavía estamos tan cerca del invento de la palabra, la logología, que se empieza también ahora titubeantemente a estudiar, parece que el hombre mismo se extrañó de poder decir. Primero, lanzaba gritos, evidentemente, pero luego ya articuló y ya empezó a hacer una pequeña oración y algún periodo de palabras. La palabra conmovió al hombre de tal manera que en primer lugar empezó el camino en el cual estamos. La palabra fue tan adorada por el hombre que acaparó todas sus cualidades de expresión y por tanto perdimos gracia en el gesto, en la palabra, en la intuición, en la palabra, no, en la cara, en la intuición, pues todo se lo llevaba la palabra. Esto por un lado, pero en segundo lugar, la palabra es tan seria que las religiones mesopotámicas, sobre todo las Persia y Babilonia o Irak de hoy, se dieron cuenta de que el hombre que poseía la palabra de una cosa determinada era dueño de la cosa. de tal manera que, hombre, tú no me vas a coger a mí, tú te llamarás Pepe, no, tú no me puedes poner un nombre a mí, yo no soy tuyo. El padre y la madre pueden poner nombre al niño y por esto el gesto del Génesis que dice y Dios puso delante de Adán todos los animales y Adán con el dedito pues diciendo tú eres león, tú perro, tú serpiente, iba dando nombre a las cosas, quiere decir sencillamente los animales están sometidos al hombre. El hombre que posee la palabra de una cosa posee la cosa. Seguramente la palabra pintada Altamira, la capacidad de pintar un animal es pintar el animal que protege el animal totem, por ejemplo, que protege el clan o el animal de caza preferido, por ejemplo, el que pinta o dice el animal es propietario del animal, lo tiene en las manos y por esto Dios prohíbe severamente pronunciar su nombre porque el que logre decir el nombre de Dios lo tiene en la mano y produce magia, no religión. Por eso está prohibido. Es curioso que hoy todos pronunciamos el nombre de Dios en vano, mal hecho, señal que le poseemos, es decir, que no es Dios. Si le poseemos, no es Dios. Evidentemente, él nos posee si es Dios. Todo lo contrario de religión. Y últimamente, la palabra en sí, diciendo las cosas tiene tal importancia para el hombre primitivo y para nosotros que aún hoy, habiendo centrado en la palabra dicha, pronunciada, toda la atención, todavía nos queda algo. Tú tienes, por ejemplo, durante unos meses algo que va mal en tu cuerpo, digamos una enfermedad, y vas de médico en médico y no, así que al final vas a un médico y te dice, tú tienes tal. Ya te vas contento, ya sabes lo que tienes. No te ha curado el médico, pero te ha dicho tu enfermedad. Y ahora ya la podemos dominar. Lo malo es ir por entre enfermedades sin saberlas decir, sin identificarlas. Esto te pierde. En cambio, cuando sabes la palabra, es curioso, ¿verdad? No te han curado, te han dicho tienes un cáncer, pero ya sabes lo que tienes, por lo menos sé lo que tengo y ya vienes contento. La palabra es curioso. Es verdad, el hombre sabe que el que posee la palabra posee la verdad. No tan contento nos ya lo sé. Muchas gracias por la pregunta que es muy buena. Gracias. Bueno, por todo, es una conferencia muy buena. En este momento me gustaría saber bajo su punto de vista. Sí, 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 sin duda, sin duda. Estamos en el parto de una generación nueva. Esto es evidente. Y nótese que el parto parece contrario. Esto forma parte también del mito del héroe y el dragón. El niño, cuando es parido, parece que la regresión al nacimiento, los que lo logran a través de la psicología profunda, el niño, cuando es parido, pasa por el túnel de la vida, es decir, engendrado por su madre, y siente ahogos, es decir, se siente devorado. Es curiosísimo. O sea, que el nacimiento tiene la impresión de ser devorado. Y todos los que mueren y vuelven antes de acabar de morir, justamente todos atraviesan un túnel que los devora y los lleva a la luz. Esta idea de ser devorado en el mejor momento de la vida, que es nacer para morir y morir para nacer, son los dos momentos, otra vez, contradictorios, estos dos son sentidos como dos momentos de succión del dragón sobre la conciencia del hombre. Y hoy estamos ciertamente en un punto en que nuestra propia ciencia filosófico-racionalista se ha convertido en dragón. Por tanto, hay que esperar que seremos devorados, pero bendito sea Dios que seremos paridos. Yo te quiero preguntar muy rápido, en los antiguos de Estarón, por ejemplo, si son estos, ¿por qué no se han prohibido? Es una cosa que tiene solamente una parte como el morgue, ¿no? Y si es bueno, pues, ya no son. Le agradezco que sea tan discreta porque han prohibido muchas cosas todavía más profundas que el tarot. El tarot, desde luego, por cuanto yo conozco que no es mucho, es un saber profundísimo y viejísimo y también típicamente universal. Lo que pasa es que todo este lado oscuro de lo humano tiene un peligro y es que puede ser manipulado. Esto lo saben principalmente los parapsicólogos, ¿no? Hay mucho, mucho aprovechado y mucho aficionado o ni siquiera aficionado está jugando con esto y se puede jugar con las cartas y con el tarot, se puede manejar mal y predecir cosas o sentir cosas que no son verdades. Por eso está muy bien decirle a la gente tener cuidado con esto, tener cuidado. Ahora, cuando estas cosas responden a arquetipos como el tarot y la interpretación es buena, que es muy difícil ser iniciado en el tarot, cuando es buena la interpretación se puede tener en cuenta, evidentemente, se debe tener en cuenta. Es como si usted me pregunta, ¿y qué hay de verdad cuando un radiestésico descubre agua? Padre Filón, descubre agua. No, son radiaciones que existen, es una realidad. Lo que pasa es que hay mucho mangante y te cobra y no hay pozo. Esto es evidente. Eso no significa que no sea verdad. Sí, pero en el sentido del parto, Cristo siempre ha comparado el nacimiento a la eternidad con un segundo parto, se lo dijo a Nicodemo, hay que volver a nacer, se llama el renacer. Y hace relación con lo que acabo de decir, así como el niño al nacer tiene la impresión de ser devorado, así el viviente. Nosotros cuando moramos tendremos la impresión de ser devorados, pero ya el hombre primitivo sabe que esta devoración es el principio de un nacimiento. Por eso he dicho que decirle a uno eres tierra y a la tierra volverás, es decirle, eres inmortal, pues logras volver a la tierra, estás salvado. Recuerde el mito de Anteo, por ejemplo. Anteo era un gigante que se puso a pelear con Atlas en África y se pusieron a pelear y Anteo, el gigante, vencía, pero de golpe Atlas lo levantaba y lo estrangulaba y Anteo perdía las fuerzas. Y si lograba tocar con la punta de los pies la tierra, Anteo recobraba todas las fuerzas. Es un mito fabuloso. El hombre que no toca tierra se muere, el desterrado, por ejemplo, se muere. Volver a la tierra es recoger toda la energía de la tierra. Ser sembrado en la tierra es sembrar una cosecha. Por eso lo mejor que puede hacer el hombre es ser sembrado en la tierra y así resucita. Los griegos y los latinos sabían que lo peor que le puede pasar a un hombre cuando muere, por ejemplo, un condenado o un enemigo, es dejarlo sin sepultura porque lo habías fastidiado para siempre. No hay dragón que te devore, no hay futuro. Gracias. ¿Me ha hecho una obra en la actualidad? A ver, por favor, con el micrófono, ¿eh? La palabra que dice así como en la víctima de la tierra no lo cual se puede decir que no tiene que intentar. ¿Qué palabra? No entiendo. Cuando se habla de la palabra. Sí. Es como la vida misma. Sí. ¿Qué no tiene que decir que se hace el palabra? No, bueno, es que la sintaxis es palabra también. La palabra es gestáltica, ¿eh? Es decir, la palabra es una construcción, ya sea una palabra sola, ya sea un conjunto de palabras para decir una idea compuesta. Es el gestalt completo que hay que jugar. La palabra no es nunca una palabra, sino la palabra y la capacidad de jugar con las palabras. El don de la palabra. Sí, yo tenía que decirle que si antiguamente o no hace mucho tiempo de la iglesia parece que prohibía que se inyeccionara a las personas. Sí. ¿Ya van, en cambio, no está prohibido? No, 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 no se puede hacer. Pero esto provenía de una visión de que el cuerpo, ya San Pablo lo ha insistido a los corintios, el cuerpo resucita. Y entonces, para que pudiera resucitar sin dificultades, pues debían dejarlo compostito en la tumba. Miguel Ángel pone las tumbas en el juicio final abiertas y los cuerpos se revisten de carne y suben para arriba o para la condenación o para el cielo. Pero hoy sabemos que la resurrección se hace sobre, bueno, se hace con un cuerpo total y definitivo que Dios nos da, como dice San Pablo. Es decir, que fue una idea, digamos, materialista del cuerpo único que tenemos que es el que resucita, lo cual no es verdad y por eso se puede incinerar sin problemas. Quizá no habían pensado suficientemente que cuando te devora un dragón, un león, el dragón no, un león es peor que incinerar. Todavía queda menos porque el león asimila todo y te haces león, no te resucitaría el león contigo. Y yo le quería preguntar que ¿cómo sabe usted que esos seres que se han muerto esos bebidas después de la vida? Y cuentan cosas y la luz y todo eso. ¿Cómo sabe usted que no se han muerto de todo? Porque los... Claro, no se han muerto de todo. Porque los colegios que están dando la respuesta nos abrazó de lo del centro y que salió la gente que salió de las tumbas también en la gente porque no sabéis. ¿Qué pasa? ¿Eso resucitaron? No se han muerto de todo. Estaban a medio muerto. ¿Estaban a medio muerto? La pregunta es muy buena. Si quiero le contesto rapidísimamente. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero yo pondría una diferencia entre la resurrección de Lázaro, por ejemplo, de los muertos de los tiempos de Jesús y estos que nos cuenta Mudi. Hoy están de moda estas relaciones, Vida Después de la Vida o Elisabeth Kühler-Ross que han tenido relación con infinidad de gentes que han estado pues clínicamente muerta pero luego con un masaje cardíaco han vuelto y estos está claro que no han muerto. Estos no vienen de la muerte. También. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pero han vuelto. Entonces esta gente no cuenta nunca nada de la eternidad. No han estado en ello. No han estado. No, no. Cuentan el tránsito y en un momento dado sienten desgraciadamente que les chupan para acá y vuelven. Con harto sentimiento de su corazón vuelven. Pero no están en la otra parte porque no lo contarían. Pero si tienen que vivir en su familia, si tienen que vivir en su familia, sus amigos, son felicitos, son felicitos, son felicitos. El hombre que se capaz de recuperar la vida no ha muerto. Menos que haya un milagro. Por eso digo, si usted me pone dentro del milagro, ya no sé. Ahora ya no sé. No, no sé. A ver, ¿hay alguna pregunta más? Y si no, damos terminada la charla y así tiene un poquito más de tiempo. Bueno, pues encantados de haber escuchado al padre Antonio Lider. Le deseamos ahora un buen viaje y esperemos que algún otro año podamos estar con él otra vez en nuestras jornadas de parapsicología o como queramos llamar. Gracias. Gracias.